Es el monumento que recuerda la visita de su santidad en la iglesia del polígono. Yo cómo iba a pensar que iba a venir aquí a nuestro barrio, aquí a dos pasos de mi casa. Fue el 4 de noviembre de 1982. Mucha gente abría las puertas de su casa para que entraran a desayunar, al servicio. Una visita histórica. Una cosa grandísima, toda la gente de por todos los sitios vinieron a tocar, estaban a las calles, no sé qué había. 400.000 personas en lo que entonces era una gran explanada. Y fue el lugar con los militares y la policía de Toledo entonces que eligieron una explanada amplia. Podía haber sido el salto al caballo, pero decidieron el polígono. No había ni la mitad de los bloques. Una cita ineludible. Dejé de trabajar para verlo. Con la silla, con el niño de la silla y con la niña de la mano. Y lo estuvimos viendo ahí en la rotonda. Hoy adecentan el exterior y preparan el interior de la iglesia. Será una eucaristía especial. Junto al cautivo la reliquia de Juan Pablo II y la casulla que llevó aquel día. Y ese trocito de la sotana blanca, manchada con un poquito de su sangre, está en Urda, que la trajeron de Roma. Hoy el párroco de Urda y la hermandad de Urda nos trae esa reliquia. No podemos besarla para estar aquí en la eucaristía. Esta vez con aforo limitado. 8.000. Por eso la misa se retransmitirá por Facebook, leerán testigos directos de la visita y la banda de cornetas y tambores interpretará la canción de su santidad. La canción que tanto le gustaba al Papa Juan Pablo II, tú has venido a la orilla. La canción que tanto le gustaba al Papa Juan Pablo II, tú has venido a la orilla.